Creatividad, diseño, desarrollo de marca, publicidad, material POP, arquigrafía e ilustración, estrategias y soluciones de comunicación efectiva, solo en SAEN, Buro Gráfico, germinando el valor de tus ideas, www.saen.com.mx Bienvenido a BD Viaje, un programa para explorar, descubrir, conocer y soñar que se puede llegar hasta ese destino. ¡Comenzamos! Seguimos platicando con el Secretario de Turismo de Jalisco, Enrique Ramos, y bueno, pues hay un punto muy importante, Secretario, el tema de conectividad. Guadalajara tiene conectividad, pero algunos destinos como Puerto Vallarta o la Costa Alegre, así como el dolor de cabeza, ¿no? Sí, no, definitivamente. Mira, a partir del 2008, en materia de conectividad aérea, Puerto Vallarta se derrumbó, se desplomó, cayó un 37% del 2008 al 2010, el número de asientos volando a Puerto Vallarta. Todo esto en virtud de que en el 2008, bueno, desaparecieron líneas aéreas en Estados Unidos, se fusionaron algunas, hicieron un replanteamiento de rutas, entre el 2008 y 2009 desapareció Mexicana de Aviación, desapareció ALMA, y Puerto Vallarta se derrumbó, y se derrumbó, por ente, la ocupación hotelera. Ese es el gran reto que tenemos. Hemos estado trabajando desde el primer día que nos dieron la responsabilidad del señor gobernador en buscar cómo las líneas aéreas que ya están volando, que incrementen sus frecuencias, que, pues, incorporen equipos en la medida que vaya creciendo la demanda, que para nuestra fortuna ha ido creciendo. Y, bueno, a Guadalajara igual. En Guadalajara, afortunadamente, Volaris, que es una línea que, esta es otra noticia, va a asentar su base de mantenimiento en Guadalajara. Esta es una excelente noticia para, no solamente la actividad turística, le quiero decir que para la actividad económica en general, esto va a convertir a Guadalajara en el hub de Volaris, o sea, el centro de operaciones de donde van a salir para los distintos destinos de la república y del extranjero. Actualmente el hub está en Toluca, ¿no? Toluca. En el Estado de México. Toluca. No caben, no tienen posibilidades de crecimiento, se vienen a Guadalajara, y sobre todo por la ubicación estratégica. Para el mercado de los Estados Unidos, ya Volaris, ya inició operaciones a Phoenix, volando de Guadalajara directo. En noviembre nos van a dar la buena noticia, va a haber un vuelo directo a San Antonio. Para aquellas. Guadalajara, San Antonio. Nada más que nos escuchan para el shopping. Uy, para ir al shopping. Aquí, bueno, pero aquí hay mejor shopping, ¿eh? Y a mejor precio. Sí. Pero para quienes les gusta decir, dear, lo compré en San Antonio. Bueno, pues ahí va a estar San Antonio. Pero lo más importante, hay un mercado importantísimo de paisanos en San Antonio que buscamos traer. Claro. La mera verdad. Entonces, Volaris nos está dando puras buenas noticias. Se ha convertido ya en la línea que representa el 36% de las operaciones, o sea, de pasajeros volando a Guadalajara, de y para, o sea, otros destinos. Y, bueno, la semana pasada, en el Día Mundial del Turismo, el viernes antepasado, pero de la semana pasada, ciertamente, el señor gobernador nos autorizó para que a nombre del gobierno del estado firmáramos un convenio con Aerolíneas TAR. Es transporte aéreo regional, que es una línea que tiene su base administrativa en Querétaro, pero su base de operaciones también va a ser Guadalajara Hub, el centro de operaciones en Guadalajara. Vamos a comunicarnos directo a Cuernavaca, Toluca, Querétaro, Aguascalientes, Bajío y San Luis Potosí. Y también, ¿qué crees? Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, a precios atractivos, van a estar volando un equipo bastante práctico, que es el Embraer, de 50 pasajeros, y en la medida en que vaya creciendo la demanda, pues ellos seguramente van a iniciar con un vuelo diario. Ellos están hablando, de acuerdo a la proyección, el estudio de mercado que tienen, de que antes de seis meses es probable que incrementen a dos frecuencias diarias. Esto, bueno, de verdad me tiene muy complacido. ¿La decisión, secretario? Claro, porque todavía tenemos en cartera, y esperando que los inversionistas de Aerojal nos comuniquen cómo van sus avances, que esta es una línea aérea que dimos la información que nos compartieron ellos, los inversionistas, de que empezarían a dar servicios, ojalá. ¿Sigue todavía en pie el proyecto entonces? Todavía no nos han dicho que no, nos quedamos en que ellos estaban aterrizando los recursos, la inversión, a través de un fondo de inversión, pero realmente Guadalajara da para eso y más. Guadalajara, ahora, Costa Alegre, Costa Alegre, Pati, este es el destino del futuro, destino de playa de futuro de Jalisco. Sí. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tienen las playas más hermosas del Pacífico. Y mira que estoy hablando de que aquí tenemos Puerto Vallarta. Puerto Vallarta lo amo profundamente, mis últimos 50 años de vacación de playa han sido en Puerto Vallarta. Pues, perdónenme, Costa Alegre, deben de visitarlo y quienes no lo conozcan, vale la pena el viaje. Está en proceso la ampliación de la carretera de Barra de Navidad a Puerto Vallarta, en donde a través de los cuatro municipios, Iguatlán, La Huerta, Tomatlán y Cabo Corrientes, hay una alternativa de veras de playas que te llenan el ojo, se te cae la baba, un chamela con esa bahía que tiene con sus nueve islas que ya están, son islas protegidas, la belleza de ellos, la fauna, ahí encuentras aves que no las encuentras por alguna razón en ninguna parte de la zona costera. Y estamos trabajando en un proyecto que el señor gobernador inició, lanzó al inicio de su gestión con el gobernador de Nayarit y que nos ha permitido promover, pero intensivamente, el destino con marca Vallarta Nayarit, que esto ya lo anunciamos hace meses, pues el mismo ejercicio el señor gobernador, con esa visión que tiene, está lanzando de la mano con el gobernador de Colima el proyecto para la marca Manzanillo-Costa Alegre. Esta visión de él, de utilizar el aeropuerto que ahorita está en el territorio de Colima, que es conocido como Playa de Oro o el aeropuerto de Manzanillo, se puso de acuerdo con el gobernador de Colima y va a ser la marca Manzanillo-Costa Alegre. Esto es un tema de branding, es un tema de marketing, de utilizar como ancla los dos destinos, fortalecerlo, hacer de ellos un solo destino. El próximo jueves 10 vamos a estar acompañando al señor gobernador en Isla Navidad, en donde va a haber una reunión de cuatro secretarios de los dos estados. Va a estar el secretario de Infraestructura, el secretario general de Gobierno, por el tema de los límites, que es un tema ancestral que gobernadores pasaban y le daban la vuelta. No querían entrar en conflictos, el señor gobernador, insisto, de la mano con el gobernador de Colima, quieren resolver este tema ancestral y, por supuesto, los dos secretarios de Turismo, con una agenda común, tanto para promover el destino, junto compartidamente con los inversionistas y los hoteleros de la zona, desde Barra de Navidad hacia el norte, y en temas de conectividad. En temas de conectividad, vamos a luchar los dos estados para que Manzanillo-Costa Alegre esté mejor comunicado, que despertemos de ese letargo a los hoteleros. Más bien dicho, ellos estaban siempre con el ansia de que simple y sencillamente se les atendiera, que se les escuchara, y que trabajara un gobierno del estado con ellos. Y lo estamos haciendo. Es que se sentían olvidados, secretario, ¿no? Olvidados. Bueno, hay temas de tenencia de la tierra, hay temas, pero, sin embargo, se están solventando, están trabajando con los ejidatarios, se han resuelto temas también que llevaban muchos años, y, bueno, vamos a estar en capacidad de tener una oferta en los próximos cinco años, que realmente, otra vez, van a poner a Jalisco en el escaparate internacional, porque hay hoteles de clase mundial, ¿eh?, los que vienen. Inicia el mes de enero el primer proyecto que va a detonar de 14, va a haber 14, ya tenemos identificados 14 proyectos por una inversión de más de 30 mil millones de pesos para los próximos cinco años, más los que se vayan sumando, porque hemos estado identificando propietarios de terrenos que ahí los tenían, como cosa olvidada, porque si no hay infraestructura, no hay inversión. Y el gobernador Aristóteles Sandoval está empeñado en bajar recursos de la federación para resolver temas, ya iniciamos, ya lo mencioné, la ampliación de la carretera 200, temas de energía eléctrica, porque si no hay la capacidad de suministrarle la energía, pues no puede haber un hotel. Entonces, el gobernador está trabajando con la Secretaría de Energía, con el apoyo del señor presidente de la República, para detonar Costa Alegre. En temas de hídricos, en el tema de, hay escasez de agua en la zona, a pesar de que es una vegetación maravillosa, pero hay escasez de agua, no solamente para los desarrollos turísticos, sino para agricultura, ganadería. Entonces, el gobernador lanzó el proyecto de la presa sobre el río San Nicolás, se está trabajando ya, estuvo atorado por un tema jurídico entre el gobierno federal y el estatal, ya se destrabó, ya lo destrabó el gobernador. En fin, ¿se van a generar las condiciones para que Costa Alegre en los próximos años? Claro, esto no se hace de un año para otro. Esto es algo que el gobernador, yo estoy convencido que va a pasar a la historia, como el gobernador que detonó Costa Alegre. Así como recordamos a Francisco Medina Asencio, que detonó Puerto Vallarta, Jorge Aristóteles Sandoval, va a pasar a la historia, como el gobernador que detonó la Costa Alegre para Orgullo de los Calicientes. Si eres usuario de las redes sociales y quieres promover tu negocio, Fractal Video es tu mejor solución. Todo lo que necesites en audio y video para hacer llegar tus mensajes. Es momento de que tu producto y servicio lleguen de manera potencial e impacten el mercado. www.fractalstudio.mx ¿Eres empresario y quieres darte a conocer? Aumenta la visibilidad de tu negocio y expande tu mercado, promoviendo tus productos y servicios en EnlazaDot. Tenemos un lugar reservado para ti. Visita www.enlazadot.com EnlazaDot, la cadena empresarial de México.